El General José de San Martín Hace 30 años, como dije, leyendo a San Martín, lo amaba, lo admiraba. Y René en este libro dice cosas, después de haberse leído casi todo sobre San Martín, dice cosas muy particulares, especialmente sobre la humildad, sobre la generosidad, sobre el patriotismo, la valentía, realmente maravilloso. Bueno, las donaciones y todas las cosas que hacía San Martín, las puede leer en este libro, de René Favalor. Aportará otros conocimientos a alguien que sabe mucho sobre la vida de San Martín, un historiador argentino notable, un gran literato, un periodista, escritor como es Felipe Piña. Ahora recomiendo nuevamente, con mucha pasión, los libros de Felipe para todos los jóvenes de la República Argentina. Yo diría que no ningún estudiante debiera terminar la enseñanza media sin haber leído los libros de Felipe Piña. Vamos, porque no tenemos mucho tiempo, con algunos conceptos que nuestra dirección ha tomado de Felipe, referidos a José de San Martín. ¿San Martín es alguien para vos? Sí, alguien muy presente en mi vida, y además un modelo, me parece, un tipo modélico, uno de esos referentes, no hay muchos, desde lo humano, un tipo muy humanista, un tipo muy empático, esto quiere decir ponerse en el lugar del otro, pensar en el otro, muy poco yoico, una persona que habla muy poco de él, para nada autorreferencial. Me parece un gran gobernante, cosa que nosotros destacamos cuando decimos algo que habrán hecho, porque generalmente está esta única presentación de un San Martín militar, que lo era, y evidentemente... Pero decimos un gran militar, un tipo con cojones, un tipo con autoridad... Una máquina de guerra, decía Bolívar, y un tipo que estuvo en España a 32 combates, no tuvo un rasguño, y no porque le huyera al combate, sino porque manejaba muy bien las armas blancas y todo eso. Tengo que entender que un nene de 13 años no fue al colegio, no tuvo una preparación académica, salvo la que le daban los militares. Claro, la que le daban los militares, que también tenía toda una parte de formación académica, de lectura de historia, de geografía, de política, bueno, las básicas, matemáticas, geometría, las cosas útiles para la estrategia, o sea que es un tipo de una... Él mismo, aparte es muy autodidacta, ¿no? Un tipo de buen humor... De buen humor, gran irónico, manejo de la ironía, gran puteador, en las cartas de amigos de mucha confianza. ¿Ah, sí? De amigos de mucha confianza. Sí, ni se usaba en cada... Eso en el cartas no se dejaba. No, no, pero claro, lo que es gracioso es que cuando el Instituto San Martignano, en su etapa... Ahora hay una buena administración del Instituto, pero en su etapa ultraconservadora, cuando transcribe los documentos, quita todas las malas palabras. Como todo tipo inteligente, con mucho manejo de la ironía, que se ve en sus cartas, la carta que le manda a Tomás Guido, cuando es canciller de Rosas, y se entera que han restablecido relaciones con el Vaticano, que dice que se ofrece como obispo, porque él es un santo, San Martín, que mejor que él, ¿no? O sea, burlándose un poco de la iglesia, del poder... Hacía mucho esto. ¿Un agnóstico? No, un católico no muy fanático y muy enemigo del poder de la iglesia, ¿no? Él vuelve por una convicción que no tenía solamente él, sino a aquellos americanos que estaban en el ejército español, como Higgins, como estuvo Bolívar, como estuvo Alvear, como estuvo Carrera, que se reúnen en la Logia de Cádiz en el año 8, o sea, cuatro años antes de su regreso, y ya deciden volver en el momento oportuno, ¿no? Dicen, esto acá no va por el camino que queremos, por lo tanto los americanos tenemos que pensar a pensar en nosotros, y ahí se crea la Logia de Cádiz, que cada uno regrese a su país de origen, y entonces eso explica por qué, ya con bastante antelación, lo cual desmiente esto del oportunismo, que quería venir, porque se le acabó la carrera, me parece que ahí explica un poco por qué viene, ¿no? Viene con varios argentinos en el barco de la George Canning, lo que no quiere decir que esté el servicio de Inglaterra, sino que si uno lee un poco la historia inglesa, no había entre Inglaterra y América otro barco que salga de los puertos ingleses que no sean ingleses. Era un tipo muy bien considerado, Teniente Coronel, con una foja de servicio impecable, y bueno, Rivadavia, que sabe que llega con contactos de la contra a su gobierno, esto es Monteagudo, la sociedad patriótica, no lo quiere, o sea, lo recibe muy mal, él lo dice, y bueno, hay que hacer fuerza por los otros integrantes del triunvirato para que sí lo incorporen y le den una misión, que es una misión muy difícil, que es la creación de un cuerpo de élite que tiene una misión concreta, que es la defensa de las costas del Paraná, defendiendo a los que venían de Uruguay, que estaban en manos de los españoles, la colonia de Montevideo, ¿no? que atacaban, saqueaban, y por eso él va armando la estructura para esa defensa en San Lorenzo, que él entiende que es el convento de San Carlos, entiende que es el lugar indicado para hacer esa acción rápida, que es el combate, combate de apenas 15 minutos, pero lo cual no habla de la poca importancia de ese combate, sino de la genialidad de un tipo que con la mitad de la tropa, en 15 minutos derrota al enemigo. El cruce de los Andes es sin duda una de las hazañas más grandes de la historia militar de la humanidad, con muy pocos antecedentes. Se la compara a veces con el cruce de los Alpes por Napoleón, la verdad que no tiene nada que ver, estamos hablando de unas montañas el doble de alto, una zona totalmente despoblada, mientras que los Alpes es una zona poblada desde la época del Imperio Romano, con calzadas donde podían circular carros, así que la comparación es absolutamente inapropiada. El cruce de los Andes se hace con mucha preparación, son tres años de preparación, de logística, de juntar elementos, donde tiene la colaboración extraordinaria de Frank Louis Beltrán, por ejemplo. Finalmente, después de toda esta ecopecia, de la liberación del Perú, Guayaquil, su renuncia, se queda Mendoza totalmente acosado por Rivadavia, su enemigo político, el hombre más fuerte en ese momento de la Argentina, que lo va a rodear de espías, y lo trata de personaje peligroso, porque San Martín tenía, obviamente, posibilidades políticas cuando se reúne al famoso Congreso del 24. A los unitarios como Rivadavia, les ponía muy nerviosos la imagen de un San Martín, que se había negado a colaborar con Buenos Aires, cuando se produce la batalla de Cepeda, cuando los unitarios avanzan sobre Buenos Aires, y le piden que abandone la campaña libertadora, incluso, y que se sume a la defensa de Buenos Aires. Finalmente, San Martín toma la decisión, a pesar de la persecución de ir a Buenos Aires, cuando llega su mujer hace cuatro meses que estaba muerta, pasa por la recoleta con su hija a despedirla, y emprende el camino del exilio. Pasa primero por Bélgica, para finalmente establecerse en Francia. Pero en 1829 decide volver a nuestro país, en ocasión de la guerra con el Brasil, decide colaborar con el gobierno de Dorrego, cuando llega, lamentablemente, se encuentra con la triste noticia de que Lavalle ha fusilado a Dorrego, una situación tremendamente dramática para él, porque tanto Lavalle como Dorrego habían sido oficiales suyos. No tiene ninguna duda de que lo de Dorrego es un crimen, acusa a Lavalle de dictador, y se niega a desembarcar en Buenos Aires, y se queda en Montevideo, hasta que finalmente vuelve para completar su exilio definitivo a partir de 1830. En Francia, San Martín compró una casa en Granbourg, en las afueras de París, donde vivió hasta 1848. Cuando estalló la Revolución en Francia, San Martín decidió alejarse de la capital rumbo a Boulogne-sur-Mer, en las orillas del Canal de la Mancha, en las orillas del Atlántico. Allí transcurrieron los dos últimos años, y murió el 17 de agosto de 1850, a las 3 de la tarde. La casa de Granbourg es hoy un convento, y la casa de Boulogne-sur-Mer fue comprada por un catalán argentino, José Roger Ballet, para que se convirtiera en un monumento histórico nacional argentino. Una curiosidad es que allí, en Boulogne-sur-Mer, hay un destacamento formado por un granadero, que siempre atiende a quienes visitan ese museo histórico en las orillas del mar. El Partido de la Costa te espera. Animate a vivir y escuchar sus historias. En La Lucila, Campos de Mar, complejo de cabañas rodeado de bellísimos espacios verdes, diseños únicos y de calidad. Una invitación a compartir en familia o con amigos. Un lugar pensado para ofrecer a sus huéspedes comodidad y confort. Campos de Mar lo espera en La Lucila, para que disfruten la tranquilidad y el buen servicio. Hotel Belsur. Cocheras cubiertas, salones de usos múltiples, microcine para 120 personas, piscina semiolímpica. En Belsur encontrará el equilibrio justo entre calidad y precio, combinados con la mejor atención. Entretenimiento para todas las edades, shows musicales en vivo, canchas de tenis y de volei, gimnasio. Hotel Belsur. Más de 45 años creando recuerdos inolvidables. Restaurante Pipo. Malisquería, pastas y parrilla. Estacionamiento propio, la mejor atención. Servicio de excepción. Calidad en cada mesa. Sabor y aromas inigualables. Un clásico en el partido de la costa. Restaurante Pipo. Lo espera en Strobel 83, San Bernardo. Hotel New Seaboard. 50 habitaciones con vista al mar, sauna e hidromasaje, pileta climatizada. La perfecta unión del mejor servicio en el mejor lugar. Hotel New Seaboard. Avenida San Bernardo y Avenida Chosa, en San Bernardo. Balneario Hanalei, disfrute de unas vacaciones inolvidables en el Balneario Hanalei, con todos los servicios y seguridad frente al mar, en un ambiente totalmente renovado. Lo invitamos a relajarse. Nosotros nos encargamos del resto. En San Bernardo, Balneario Hanalei. Rodrigo Quesada, negocios inmobiliarios, operaciones seguras y confiables, fluida relación inmobiliaria, cliente, el mejor servicio profesional. Rodrigo Quesada, lo espera en San Bernardo. Pinturería Mar de Ajo, pinturas para el hogar, obra y automotor, resinas náuticas y carroceras, con la atención especializada de Agustín y Silvia. Productos de primera calidad, para todas sus necesidades. Te esperamos en Diagonal Ría Davia 387, Mar de Ajo. Gustavo Turrado, construcción en general, herrería, electricidad, plomería, pintura, trabajos de albañilería. En la localidad de Mar del Tuyú, Gustavo Turrado, te espera en calle 60, número 438, teléfono 011 15 3139 2557. Y si estás en Mar del Tuyú, todo lo que necesitas, encontralo en Guz y Jessy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va en este verano porteño, tan importante en los últimos días, en cuanto a sus elevadas temperaturas? Ha bajado un poquito, ¿no? Ahora. Bien, y aquí estamos, llevándole a cada uno de ustedes lo que nuestro equipo de producción ha preparado en este programa, no lo dije hoy, no lo dije, intitulado Por la Vida. Bien, la Unión Industrial Argentina ha hecho algunas declaraciones referidas a una situación difícil por la que atraviesa la industria argentina. Pero también es cierto que algunas, o la gran mayoría, van haciendo lo que pueden, algunas incluso apostando en los momentos más difíciles, como la empresa que les voy a presentar, en bases, FADET, es una empresa que tiene más de 50 años de historia. Vamos a utilizar la palabra historia. Porque en el transcurrir de 50 años, 5 décadas de una empresa, ante los vaivenes de las políticas económicas de nuestra amada República Argentina, vayas y hay que tener coraje, inteligencia, esfuerzos, creatividad, innovación, por supuesto. Apuesta a la búsqueda de la excelencia que esta empresa lo va logrando y lo logra, haciendo algo que todas las empresas debieran hacer, certificar no nomás de calidad. Y si se hacen en el Irán, donde tengo tantos amigos de toda la vida, a mí me gusta mucho más. Porque siento orgullo del crecimiento que el Irán tiene en la Argentina y en el mundo, en materia de certificación, de normas de calidad. Y voy a leer nada más que, y esta empresa ha certificado la 9001, la ISO 9001, la de gestión ambiental, la ISO 14001, y la de seguridad y salud en el trabajo, que es la ISO 45001. Fíjense, el respeto y la valoración que esta empresa hace del ambiente y del cuidado de su gente también. Maravilloso. Felicitaciones amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. Atención país. Envases Fade, nació en la década del 60 del siglo pasado. Es una empresa que la creó mi abuelo, con muchos más socios, eran alrededor de 10 socios en su momento. Nosotros somos la tercera generación. Su origen se produjo como consecuencia del impulso de técnicos emprendedores, con confianza en el país, en su propia idoneidad y en la capacidad de la mano de obra de la Argentina. Somos alrededor de 60 personas actualmente, divididos en 40 personas de fábrica, operarios en líneas y en balancines, y también en depósitos, y después el resto en administración, cargos jerárquicos. Su mayor esfuerzo fue orientado hacia la especialización en el campo de los envases para pinturas y sustancias afines. Así, logró una posición destacada en el segmento de los envases metálicos. Los envases de Fade responden a las tradicionales técnicas de fabricación, orientadas a la calidad total del producto. Todas las materias primas recibidas son controladas y de alguna forma monitoreadas constantemente por protocolos de calidad que tenemos definidos con los proveedores. La firma utiliza para todos sus envases hojalata con certificado de calidad de sidrar, emitido fardo por fardo. Lo que buscamos nosotros siempre fue la excelencia, el nivel de calidad en los productos, la excelencia en el servicio al cliente. Siempre con mucho apoyo técnico y cumplimiento de la entrega de los productos principalmente. Las litografías, es decir, imágenes del cliente en el producto de Fade, son realizadas por proveedores especialistas, quienes suministran la más alta calidad en este arte. A lo largo de los años, envases Fade ha adquirido clientes con quienes estableció fuertes vínculos comerciales. Sus procesos son lo suficientemente flexibles para poder abarcar las necesidades de cada cliente, adaptándose a los requerimientos de producción, calidad y abastecimiento. Envases Fade ofrece un servicio de provisión Just-in-Time, a través de la coordinación con el cliente de las necesidades futuras de cada producto y el ritmo predecible de los retiros de la mercadería. A lo largo de su vida, ha incorporado numerosos elementos de apoyo a las tareas productivas, mayor informatización e implementación de nuevos sistemas en los procesos y controles, operadores técnicamente calificados, máquinas y herramientas de alta capacidad y calidad. En concordancia con sus principios rectores, la empresa certificó ante el IRAM un sistema de gestión de calidad. Tenemos implementado una certificación integrada del sistema de gestión con tres normas, que son la ISO 9001-2015, que es un sistema de gestión de la calidad, la ISO 14001-2015, que es un sistema de gestión ambiental, y la norma ISO 45001-2018, que es una norma del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional. La primera norma que certificamos fue en el año 1997, que fue la ISO 9001. Mediante esta norma, nosotros pudimos cumplimentar los requisitos de los clientes, sus necesidades y expectativas, que son, digamos, de alguna manera, los principales objetivos de estas normas. Mediante estas certificaciones, hemos logrado evaluar y controlar los riesgos asociados, no solamente a las actividades y los procesos, sino también al entorno de la empresa. La aplicación de estas normas certificadas, en forma coordenada y constante, nos permite el aseguramiento de la calidad de los productos, y además, tener controlados los aspectos e impactos ambientales que pueden generarse en los procesos, y además, los riesgos y peligros laborales que pueden, digamos, generarse en las tareas cotidianas y las actividades que se desarrollan en la línea de producción. Envases FADE, es una firma profundamente comprometida con la cultura del trabajo, con raíces en la tradición de las pequeñas industrias argentinas, y con una concepción moderna del desarrollo. Desde su nacimiento, su mirada está puesta en el futuro y en el desarrollo del país. En el año 2018, hemos incorporado una nueva línea de envasados, en donde nos da la oportunidad de poder fabricar envases para alimentos y para diluyentes. Tanto para diluyentes como aguarrás, tíner, etc. Y para alimentos como legumbres, duraznos, verduras. Y próximamente estaremos saliendo al mercado con esta nueva tecnología y dándole un servicio de calidad como lo solemos hacer. Gracias a la tenacidad de sus fundadores, al vigor de la sangre nueva, a su apego a los valores del servicio y la calidad, Envases FADE es una empresa ágil, tecnificada, moderna y vigorosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Principales fábricas de envases del país. Felicita a Envases FADE por los logros obtenidos. Sintecrom, centro de servicios metalúrgicos integral para metales laminados, dedicados al flejado, planchado y corte en hojas, recocido de metales no ferrosos y pintado y barnizado de bobinas en continuo. La firma Sintecrom acompaña en su labor a Envases FADE. Hijos de Eduardo Neira, litografía sobre metales, experiencia y calidad aplicadas a cada producto y servicio brindado, compromiso y responsabilidad con sus clientes. La empresa Hijos de Eduardo Neira felicita a Envases FADE por su constante trabajo. La empresa BSG, Business Service Group, seguridad privada, acompaña a Envases FADE y la felicita por haber logrado certificar su sistema de gestión ante el IRAM. BSG es responsabilidad, compromiso, experiencia y seguridad al servicio de cada uno de los clientes que depositan en ella su confianza. Estamos llegando al final del programa del día de hoy, pero tengo algunas cositas para comentarles. A mí me han llamado muchísimo la atención y seguramente a cada uno de ustedes también. Leo, se ha hecho una encuesta nacional realizada por la consultora D'Alessio Irol para la revista de arquitectura del diario Clarín a fines del año pasado. Entre unas 600 personas cuya condición era no formar parte del universo técnico y profesional de la arquitectura y de la construcción. Y bueno, son los edificios, las ciudades y los arquitectos preferidos. A mí me sorprendió gratamente el edificio elegido en primer término, porque es un edificio que yo conozco mucho. Y que ustedes, tal vez de pasada o tal vez por otras cosas, es el edificio que está en la calle Córdoba, Avenida Córdoba, de la capital federal, frente al número 1950. Es el edificio de lo que era la antigua Obras Sanitarias, llamado el Palacio de las Aguas Corrientes. Ese es el primer edificio que elige la gente como el más bonito, como el más lindo de nuestra ciudad. Y hubo algunos comentarios, seguramente, contrarios sobre determinados profesionales de la arquitectura, interpretando que este edificio hermoso de afuera mentía de alguna manera, escondiendo lo que esos arquitectos supuestamente consideran feos. Entonces, el primer edificio elegido es este. Después está el Cávanas y el Teatro Colón. Permítaseme referirme, entonces, a este edificio de la Avenida Córdoba, al 1950, al que invito a que lo vaya a ver por dentro. Este edificio es una réplica de Bruselas, que quedó eliminado ese edificio por la guerra, así que este edificio es el único del mundo. Y es un edificio hecho todo a mano. Es cierto, encierra en su interior ocho voluminosos tanques que en su momento almacenaban el agua que venía del establecimiento general San Martín en Palermo, del Río de la Plata, previamente, por supuesto, trabajada esa agua potabilizada. Y se alojaba en este edificio, como en otros, de la Ciudad de Buenos Aires, para ser distribuida en la ciudad. Pero este edificio estaba apoyado sobre cuatro pilares de cuatro por cuatro. ¿Escuchó bien? Los pilares de las esquinas son pilares de cuatro metros por cuatro metros de espesor. Las paredes son de un metro sesenta. Un metro sesenta tienen las paredes también. Y bueno, estas hermosísimas plajas se lavan solas, son maravillosas. Pero hay una obra ingenieril dentro del edificio. No es solamente bello desde el punto de vista de la arquitectura, sino esa obra que fue hecha tornillo a tornillo. Quiero terminar el programa del día de hoy, este mensaje periodístico, levantando mi copa para brindar por que se nos esté dando a los argentinos, lo que tanto necesitamos, que es trabajo. Hay miles de personas sin trabajo. Se cierran grandes empresas, se terminan todos los días, se bajan las parisianas de 25 comercios por día, indicadores alarmantes, tristes de la falta de poder adquisitivo del pueblo argentino para que ese comercio crezca y por ende nuestra industria crezca aún más, porque sin industria no hay nación, amigos. Así que brindo para que las cosas mejoren rápidamente en nuestra amada República Argentina. Por la vida, amigos, y hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. Chau. Mi librito de San Martín, Lugones, mi teléfono. Chau.